El Servicio Nacional de Menores, Región de los Lagos, lanzó hoy miércoles con la presencia de autoridades y la directora regional del Sename, Pamela Soto Cárdenas, su oferta programática para el año 2015, la que incluye un incremento cercano a los mil millones de pesos en su presupuesto para la gestión con la infancia en la región, lo cual representaría un incremento histórico de un 12,8% en los recursos destinados por el Estado para este trabajo en la región de los Lagos. La directora regional del Sename, Pamela Soto, dijo que esto permite instalar oficinas de protección de derechos en seis comunas nuevas, más la implementación de un proyecto de emergencia a nivel país. Se pretende, no es cierto, implementar aproximadamente 3.700 millones de pesos en mejoras en infraestructuras a través de proyectos de emergencia para las residencias de los niños que están hoy día en nuestros hogares. Cabe destacar que estos recursos beneficiarán a las comunas de Quillón, Quinchao, Calbuco, Los Muermos, Yanquihue y San Juan de la Costa, lo que representa 16.000 nuevas plazas de atención para niñas y niños de la región. Gracias. Gracias.